Buenas a todos, soy Castanfit y os recuerdo que a partir del 1 de mayo empezamos dieta y entrenamiento así que escríbeme por mensaje directo o escríbeme a mi whatsapp En el vídeo de hoy vamos a tratar sobre un tema que empecé a ver el otro día en el gimnasio vi a un chaval que estaba viviendo un Sunny Delight y nada, pues lo vi y me extrañó un poco porque era un Sunny Delight del litro y medio y se estaba implando pues tan normal, tranquilamente lo vi como algo normal porque veo gente que se trae Coca-Cola, se trae Monster y se mueve y no pasa nada, ¿vale? entonces ya como que lo normaliza, aunque no es lo normal el caso, hoy meto en Youtube y veo un vídeo de un chaval que se está preparando para culturismo o no sé para lo que se está preparando, pero bueno, el objetivo suyo es llegar a 120 kilos en el vídeo explica toda su alimentación a lo largo del día y en una de las partes habla sobre esto aquí tengo mi intra-entreno que es un Sunny básicamente muchos me preguntáis del tema del Sunny, de si tiene azúcar, no tiene azúcar, os lo puedo decir aquí no tiene prácticamente azúcar, ¿vale? o sea, tiene 2,4 gramos por cada 100 mililitros que ahora si me tomo un litro o algo, tomo 24 gramos de azúcar o algo así que no es para nada mucho, de hecho es un litro 25 dice que el Sunny es un intra-entreno, ¿vale? y que no tiene prácticamente nada de azúcar que tiene 2,3 o 2,4 gramos de azúcar por cada 100 mililitros el problema está en que, como sigue, no se bebe 100 mililitros de Sunny, sino que se bebe litro y medio y dice que 24 gramos de azúcar no es prácticamente nada de azúcar y sí, sí que es prácticamente muchísima cantidad de azúcar a lo largo del día piensa que seguramente no tomes solo esos 24 gramos de azúcar sino que tomes más azúcar y además el azúcar del Sunny es un azúcar libre un azúcar que no te va a aportar nada y lo único que te va a aportar son problemas también depende del contexto, ¿vale? a lo mejor este chico es muy deportista y esos 24 gramos de azúcar puede que en su contexto le venga bien ¿vale? pero para el de una persona normal, como el chico que yo vi no le son nada interesantes esos 24 gramos de azúcar así que, seguimos con el vídeo el gran cambio que lo habéis visto todos, encima me habéis preguntado muchísimo, muchísimo es sobre el tema del Sunny bueno, lo estoy metido en intra-entreno, tampoco es que tenga muchísimo azúcar de nuevo, vuelvo a repetir que tampoco tiene tantísimo azúcar y repito, si tiene muchísimo azúcar porque al final es un azúcar libre que no te aporta nada pero me gusta y tengo de hecho intra-entrenos como tal de MyProtein, a veces también me gusta pero de normal me gusta meter Sunny porque al final son hidratos de carbono, simples ya está, los asimilo rápido, estoy entrenando y lo mejor de todo es que me gusta, ¿vale? y ya está, tan sencillo como es así que bueno lo que se dice es que son hidratos de carbono, asimilación rápida vale, lo que le puede aportar es una instala de energía porque es una asimilación rápida y le puede venir bien, como he dicho, pues en su contexto ¿vale? aunque yo cogería otra opción antes que ese tipo pero bueno, al final si lo que busca un superávit calórico pues bueno, eso le va a dar ese extra de calorías y además durante el entrenamiento le dará ese extra de energía el mítico Sunny da fuerza, que lo sepáis da mucha, mucha fuerza el problema está en que dice eso que el Sunny te pone fuerte no, el Sunny no te pone fuerte así que olvídate y como dice, a él le gusta pues si le gusta, estupendo que lo beba, ¿vale? pero una persona normal y corriente no le recomiendo para nada como intra-entreno tomar un Sunny de light el siguiente problema es lo que viene ahora después mi ración diaria de fruta importante junto con el Sunny que es zumo de naranja y clarísimamente tiene todas las propiedades que tiene una naranja el siguiente problema viene cuando dice que se toma un plátano como fruta y además cuenta como fruta el Sunny cuando el Sunny no es ningún tipo de fruta así que vamos a pasar a analizar la etiqueta como podemos ver en la etiqueta el hidrato de carbono son 4,2 gramos de los cuales azúcares, que son azúcares libres tenemos 4 gramos, ¿vale? ahí tenemos ese problema fijaros, no tienen ningún tipo de aporte sino que lo único que aportan son calorías ¿vale? porque no tiene grasas, no tiene proteínas y las vitaminas pues tampoco son una gran cantidad de vitaminas lo que tienen si vamos a ingredientes, ¿vale? tenemos por ejemplo el principal ingrediente que es agua el segundo principal ingrediente es zumo de fruta a partir de concentrado un 5%, ¿vale? de los cuales 3,9 es de naranja mandarina un 0,5 pomelo 0,5 y lima 0,1 o sea que la cantidad que tiene de fruta es mínima después viene el siguiente ingrediente que son azúcares, acidulante ácido cítrico, goma celulosa aroma natural de naranja con otros aromas naturales por lo tanto está petado de otro tipo de componente ¿vale? que no son de todo interesantes ya os digo si queréis tomar algún tipo de intraentreno pues beber agua ¿vale? que lo que va a ayudar es a hidrataros durante el entrenamiento y alimentaros bien o sea, si queréis tener energía antes de entrenar pues meted una carga de hidrato antes de entrenar, 2 horitas antes de entrenar para tener ese extra de energía yo no tengo nada en contra de ese chico y de hecho veo estupendo en su contexto pues bueno pues si le va a ir bien perfecto pero que a él le vaya bien tomar eso no quiere decir que a ti te vaya a funcionar la fruta te aporta fibra te aporta vitaminas te aporta minerales te aporta un montón de nutrientes que en su conjunto le va a venir bien a tu cuerpo el sani lo único que te aporta es azúcar como no hemos visto el ingrediente solo tiene azúcar y ningún tipo de nutriente más que te vaya a interesar así que come fruta porque te va a saciar mucho más y te va a aportar mucho más 24 gramos de azúcar es una barbaridad la Organización Mundial de la Salud recomienda al día 25 gramos como mucho de azúcar o sea que ya pimplándote una botella de sani estás ya pimplándote todo el azúcar que tienes que tomarte durante el día el problema de esto es que el chaval este aunque lo estoy haciendo con toda su buena intención está confundiendo a muchas personas y hay una frase que he escuchado ya a varios youtubers a varios instagramers que dice es más fácil engañar a gente que convencerlos que han sido engañados ¿qué quiere decir? pues que es mucho más fácil que yo te cuente una mentira que te la creas como hay tantas por ejemplo Herbalife Milmarca que yo te cuente la verdad y tú te la creas así que si ves este vídeo y has entrado un poco en razón pues compártelo y recuerda come, entrena y disfruta